Bueno, Hitor, ¿qué sensación tienes después de una derrota en el último segundo que nunca es agradable? No, no. La verdad es que nunca es agradable. Máxime cuando el equipo, pues creo que durante los 94 minutos ha sido bastante superior al rival. Dentro de lo que nos ha permitido el campo, creo que ha habido fases de juego incluso, con cambios de registros. Cuando no hemos podido jugar combinando, hemos jugado un poco más directo para intentar ganar la caída. Incluso lo hemos logrado. Por bandas también hemos tenido desequilibrio. Y al final te encuentras con la sorpresa de que el rival, sin quitarle ningún mérito, evidentemente, pero con muy poquito son capaces de llevarse los puntos. Muy poquito en el plano ofensivo, obviamente, porque han hecho su trabajo y han intentado que el Salamanca no pueda construir y no pueda tener un juego fluido, una organización sobre todo en medio campo. Y aún así creo que lo hemos conseguido. Por lo tanto, triste es lo que tiene el fútbol. A veces la suerte, la fortuna es determinante. Y bueno, hoy la acción de Dani y el posterior lanzamiento de Adrián Goñi, pues ha sido determinante. Así que para mí ese es un poco el resumen del partido. ¿Qué le ha faltado a tu equipo? Acertar, acertar un poco más. Bueno, hay una jugada, creo que es también muy importante, un más que posible penalti a Ángel Sánchez. Y eso, bueno, pues hubiese podido ser también determinante, ¿no? Con lo cual, bueno, el acertar, porque yo creo que hemos tenido muchas llegadas por banda. Es cierto que, bueno, pues también el terreno de juego, siempre para el que intenta construir, pues limita un poco más las opciones, ¿no? Con lo cual, bueno, hemos pegado un palo, etcétera, etcétera. Y en primer tiempo creo que también hemos tenido llegadas como para habernos ido al descanso con algo más en el marcador, puesto que cada hora solo ha tenido un tiro durante los primeros 45 minutos y ha sido bueno. No sé si te ha sorprendido el terreno de juego, a la madre, supongo. Cuando lo has visto, has dicho... Bueno, ayer cuando estaba jugando el filial y estaba tirando lo que estaba tirando, ya atisbamos que probablemente hoy el terreno de juego iba a estar con... o iba a presentar muchas dificultades para el juego y así ha sido, ¿no? Pero bueno, es lo que nos hemos encontrado. Somos... o son futbolistas, tenemos que estar preparados para cualquier... para cualquier batalla y, bueno, yo creo que el equipo ha tenido empuje, ha tenido garra, ha tenido coraje. Los dos medios centros se han desfondado, los delanteros también. Bueno, yo al equipo no le puedo poner ningún pero, ningún reproche. Quizás, y lo hemos hablado, quizás, faltando un minuto el primer tiempo, hemos tenido un poquito de poca consistencia para mí en el saque de banda y posterior lanzamiento del Calahorra, que ha supuesto el empate a uno, ¿no? Es una oportunidad para ayuda, ¿no? Para meterse ahí en esa pelea con los resultados que se habían dado. Sí, la verdad es que sí. Estábamos todos muy ilusionados, los jugadores lo han demostrado y lejos de hacer hincapié en la necesidad que teníamos de ganar porque nos acercábamos a esos puestos privilegiados, yo creo que los chicos han salido motivados porque de por sí estaban con muchas ganas de vencer, ¿no? En este partido, hacernos fuertes en casa y ante las dos salidas consecutivas que tenemos ahora, pues haber sumado estos puntos no ha podido ser. El fútbol tiene estas cosas, el deporte en general y bueno, hay que levantarse, mirar para adelante, más cuando lo has dado todo y cuando el equipo, ya digo, que ha tenido muchas cosas buenas dentro de todo. Primero once y, bueno, parecen dos fichajes nuevos. Ángel y Rafa ya nos estaban contando bastante en todas las etapas anteriores y bueno, han pasado de no contar o estar en la grada, salir de titular y, bueno, coger un buen partido, ¿no? Bueno, han tenido la oportunidad de mostrar lo que llevan dentro. Creo que han tenido un rendimiento bastante bueno. Rafa, al final, por la ausencia quizás en los últimos partidos, pues ha sentido unas molestias en los gemelos y, bueno, tiene que volver a coger el nivel que creemos que Rafa Mella puede dar, ¿no? Y Ángel, pues igual, necesitamos extremos desbordantes que busquen el duelo y yo creo que durante el partido lo han intentado. En muchas fases han sido ganadores de esos duelos, pero luego no hemos estado acertados en el remate. Por lo tanto, la determinación en las áreas cuenta o a veces en las cercanías del área, como ha sido el caso hoy, ¿no? Con los goles del Calahorra. ¿Cómo afecta esta derrota, Héctor, para dos áreas tan delicadas como son León y Bayón? Bueno, si el Calahorra ha tenido la capacidad de ganar hoy en el Mántico, nosotros tenemos que pensar que somos un equipo que puede hacer frente a la cultural, que lleva dos derrotas seguidas también en liga, fuera de casa, o al Valladolid dentro de dos semanas, ¿no? Pero bueno, primero tenemos a la cultural el próximo viernes y, bueno, vamos a preparar el partido con todo el mimo que podamos para intentar seguir mostrando esas fortalezas que hoy hemos mostrado y, evidentemente, minimizar todo lo que no hemos hecho tan bien hoy, que no han sido muchas cosas. Realmente creo que hemos estado impecables, menos en dos acciones. Lo demás, el partido ha sido totalmente del Salamanca. ¿Cómo has vivido tu estreno en el Mántico? Bueno, pues con muchas ganas, con mucha ilusión, como venía anunciándolo y, obviamente, pues con un sabor agridulce porque una derrota en el momento que ha sido y la manera que ha sido, pues duele como entrenador del Salamanca. Pero yo, desde luego, como aficionado, socio del Salamanca, estaría no contento con el resultado, obviamente, después de una derrota en casa, pero sí satisfecho con el despliegue físico y táctico-técnico que ha tenido el equipo en los 94 minutos de juego. ¿Alguna pregunta más?